Pinto un asijo en mi tierra y con el pincel extranjero Pinto hombre que sigue ese rumbo de aquellos pintores viejos aunque la vida se abranca y píntame un angelito negro que también se van al cielo aquellos negritos buenos pintores que pintar con amor ¿Por qué estás preciando el calor? Si sabes que en el cielo también no quiere Dios Pinto un desanto de alcoba y si tienes alma en el pecho porque al pintar tú los cuadros Dios pide hacer de los negros pintor que pintar iglesias Pintame un angelito negro que también se van al cielo a que yo neguita puedo Pintame un angelito negro Pintame un angelito negro